de aquí desde la 1 de mayo compañeros pues nada más para informarles que aquí se continúa encerrados los dos carriles en apoyo de transportistas de aquí del compañero cachorro aquí estamos transmitiendo en vivo como pueden ver pues este aquí están los compañeros en apoyo buenas tardes aquí está miren compañero de transportistas de Naucalpan apoyo a Saúl Torres el cachorro aquí están los transmitiendo aquí vemos al compañero espíritu compañero algo que nos pueda decir algo que nos tengas que decir compañero nada compañero que aquí estamos en la unión y en la fuerza para el compañero cachorro así es sabemos que el gobierno del estado de México siempre se maneja con con carpetas fabricadas verdad para darle en la torre a uno para qué es lo que quiere el gobierno pues no quiere que uno se defienda que uno este sepa sus derechos y todo eso y pues venimos aquí a ejercer la presión para que se le dé solución a su problema del compañero y lo dejen en libertad eso es lo que pedimos exactamente exactamente es Jorge Bonilla el presidente de la unión de transporte de Naucalpan Bueno yo te invito a este a este a este suceso a la lucha a la lucha a la lucha ¿Alguno? y eso es lo que deberían de haber hecho todos sus agremiados el compañero Cachorro aquí está donde se debería de ver el apoyo verdad de todos agree meados ¿Qué es lo que deberían de haber hecho? Pues cerrar varias realidades para que empiece uno a ejercer presión y el gobierno actúe como debe de ser, conforme a derecho. Pues así es compañeros, aquí estamos presentes en la 1 de mayo y estamos con la unión de transportistas de Naucalpan, que estuvieron aquí presentes en lo que es la 1 de mayo a la altura de San Luis Platilco. Pues aquí están los compañeros que vinieron a ofrecer este apoyo, ¿verdad? Para el compañero Cachorro. Compartan y difundan, estamos a nivel nacional compañeros, gracias a aquí la resistencia presente también. ¿Qué es lo que les parece? 1, 2, 3, chiquitibuna a la bimbomba, chiquitibuna a la bimbomba, a la bio, a la mao, a la bimbomba, a la cachorro, a la bimbomba. 1, 2, 3, chiquitibuna a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba. Pues así es compañeros, aquí en la unión de transportistas de Naucalpan, aquí estamos contigo apoyándote. Buenas cosas para cachorro, todos, puras transportistas, cambiacerlos de aquí del Aucalpan. Una, dos, tres. ¡Cachorro, cachorro! ¡Cachorro, cachorro! ¡Cachorro, cachorro! ¡Aquí te apoyamos, cachorro! Contigo presente R.C.P. en Aucalpan, ya sabes. Como nos apoyan, te apoyamos. pues esas son las palabras de los compañeros que están aquí en el apoyo compañeros, compartan y difundan, saludos a toda la gente que está allá afuera del penal de Chiponautla, parte de la resistencia bueno, casi la mayoría están de aquel lado, verdad, en el apoyo y ya pues si podemos, si tenemos el tiempocito, vamos a ir a darnos una vuelta por allá compañeros saludos Tony, Rafael Lucas, saludos L. Ángel, Christopher Gómez, saludos pues así es compañeros, aquí la unión de transportistas de Naucalpan ejerciendo un poco de presión, verdad, aquí de este lado del municipio para el apoyo del compañero Cachorro aquí estamos haciendo este pequeño corte informativo para toda la gente que nos sigue a nivel nacional por redes sociales aquí podemos ver lo que es la la unión de transportistas, verdad y pues ahora sí de aquí vienen a ofrecer el apoyo al compañero Saúl Torres el Cachorro aquí este pues Naucalpan RCP Naucalpan presentes aquí en un rato de 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 hacer este esta presión este compañero por aquí nos informan que ya dieron por ahí este el aviso de que ya se va a empezar a mover el transporte parece que ya hubo una solución no hemos podido ver lo que es este nada de lo que han estado diciendo pero pues por ahí informan que ya este nos están informando que ya se van a empezar a mover parece que ya hubo una solución ahorita nos ponemos en contacto con los demás compañeros y a ver qué es lo que lo que procede pues aquí está compañeros esto es lo que el colectivo de aquí de transportistas de Naucalpan fue lo que vinieron a hacer verdad es que hacer un poco de presión y parece que ya se empiezan a mover aquí los compañeros es que ya sabía es que ya sabía que se tiene que acercar a mí me habló y me dijo que ya venía que ya venía pero así que nos envían a cargar aire nunca ha querido estar conmigo nunca ha querido estar conmigo pero así que ya no 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 Gracias.